Hola chicos y chicas, bienvenido a mi canal Cati Informando. Hoy te traigo un medicamento llamado Rifampicina, pero antes de comenzar te invito a que lo veas todito, ok? No te puedes perder ni un consejito de los cuales te va a servir de mucha ayuda, ok? Solo les recomiendo eso mis chicos, que se queden en todo el video, ok? La Rifampicina sirve para tratar infecciones bacterianas, ok? Así como lo escuchas, infecciones bacterianas. O sea, en pocas palabras, este es un antibiótico y esto a su vez sirve para tratar infecciones causadas por algunas bacterias sensibles. Entre ellos puede tratar la tuberculosis, la lepra, glucelosis, también puede tratar la estafilus cocus, portadores de meningococos, protectores del H influenza, infecciones por estreptococos, entre otras infecciones bacterianas. Esto viene en presentación de suspensión de 2 gramos de Rifampicina, en cápsulas de 300 miligramos de Rifampicina, en grajias o pastillas, comúnmente como lo llamamos, de 150 miligramos de Rifampicina. La dosis recomendada en suspensión de 2 gramos para la mayoría de las infecciones y para los niños de 0 a 3 meses no es recomendado. Para los niños de 3 a 18 años, 15 miligramos por kilo. Para los adultos no es recomendado. Esto se debe tomar una sola vez al día. En cápsulas de 300 miligramos, para aquellas personas que sufren de tuberculosis, que es una enfermedad muy fuerte, para los niños no está recomendado. Para los adultos, 10 miligramos por kilo. Una sola vez al día. En cápsulas de 300 miligramos, para las personas que tienen crucelosis, para los niños no es recomendado. Para los adultos, de 2 a 3 cápsulas. De igual manera, una sola vez al día. En cápsulas de 300 miligramos, para los que tienen la infección o cortadores de la meningococo y la H-influenza, para los niños no es recomendado. Para los adultos, 2 cápsulas. Una sola vez al día. En cápsulas de 300 miligramos, para las personas que tienen o que sufren de lepra, no está recomendado. Para los adultos, una sola cápsula. De una o dos cápsulas diarias. Para mis muchachas que están en lactancia, es de bajo riesgo. Para las chicas que están embarazadas, es de alto riesgo. No pueden consumir este medicamento. La rifampicina tiene un riesgo muy alto. Pero de igual manera deben ir al médico. No pueden automedicarse. Por favor, se los pido. Tampoco mezcle la rifampicina con alcohol. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. No se automediquen. Por favor, yo siempre recomiendo en mis consejos que les dejo en mis videos, que acudan a los médicos. Los médicos, primeramente, ellos sabrán cómo recomendarlo y cómo aplicarlo o tomarlo. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque esto trae muchas consecuencias. Trae efectos secundarios. Si presentan síntomas como lo son el vómito, pérdida de apetito, mareos, somnolencia, picor, decoloración temporal, calambre. Por favor, suspendan el uso de la rifampicina. ¿Ok? Se los pido de todo corazón. No excedan la dosis adecuada. Por favor, siempre traten de tomarlo a la hora y el día. No se les olvide. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mis consejitos que hoy les traje. Por favor, no olvides comentarlo en tus redes sociales. Bien sea en Twitter, Facebook, Instagram o en cualquier otro tipo de redes sociales. Esto va a ayudar a muchas personas. ¿Ok? Porque yo sé que hay muchas personas que no saben cómo tomar la rifampicina o qué deben hacer si presentan alguno de estos síntomas. ¿Ok? Bueno, mis chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Chao.